Saludos, muy buenos días, bienvenidos a esta segunda parte del Mirador, el Mirador Social en esta mañana de mayo, día 23 jueves, una mañana pues esplendorosa, el tiempo nos acompaña, tiempo primaveral, podríamos decir que casi ya veraniego y sobre todo para disfrutar de todas las cosas que ofrece nuestra ciudad en puertas ya del fin de semana. Toca también hoy en el Mirador Social hablar de vivienda, ya saben ese espacio que tenemos pues para tratar este tema que tanto nos preocupa a los gaditanos, el tema de la vivienda, sobre todo vamos a centrarnos en unas familias que llevan digamos casi 20 años luchando por tener su vivienda. Al fin se ha podido llegar a un acuerdo, hablo del conocido barrio de los chinchorros, bueno hace poco tuvimos la noticia de que se había llegado al fin a un acuerdo, tras casi dos décadas de lucha, de hecho tenemos aquí al presidente de la Asociación de Afectados por la Paralización de las Obras de los Chinchorros, que me comentaba ahora que él era un niño porque la afectada fue su madre, su familia, porque con la edad que tienes Marcelo Villacorta, buenos días, gracias por venir, era difícil entender que tú fueras uno de los afectados, bueno uno porque eres de la familia, no tu madre en este caso. Sí, esto ya te digo, esto ocurrió hace ya pues por el año 2000 aunque ya anteriormente ya se estuvo moviendo este tema y bueno yo era un niño, es decir, yo cuando me cogí esta situación la afectada realmente era mi madre y de esta situación pues yo era un crío que no sabía ni entendía de este tipo de cuestiones, ¿no? y a partir de entonces pues empezó a gestarse un grupo de afectados y a montarse, a organizarse de alguna manera para preguntar qué es lo que estaba pasando y un poco saber qué hacer, ¿no? en este tipo de cosas y todo lo montamos a partir de que de familias, vecinos de aquel barrio que, bueno, no sé si habrá gente que no lo haya conocido pero aquello era un barrio muy humilde, un barrio pesquero donde las antiguas barquitas de la playa y donde compramos el pescado allí mismo fresco de aquel día y tal y eran gente de eso, de marineros, de tal y bueno pues yo me crié en ese barrio y me pareció tan dramático todo lo que estaba ocurriendo de familias destrozadas por este tipo de cuestiones que bueno, que no sabíamos tampoco muy bien a qué nos estamos enfrentando y cómo solucionar el problema, ¿no? porque bueno, bien dices que aunque se ha llegado a un acuerdo por fin, que ahora vamos a entrar en detalle pero esos 20 años no hay quien os lo quite, eso no se puede recuperar aquí no estamos hablando de una cuestión de justicia, no estamos hablando ni siquiera de que esta situación haya sido una solución completa pero bueno, está claro que se ha conseguido por lo menos minimizar la pérdida de este tipo de cuestiones y sobre todo una cosa que siempre repito, aquí hemos perdido muchísimo pero sobre todo lo que más hemos perdido es el tiempo estamos hablando de familias que se compraron el piso con la visión de casarse e irse a vivir allí de familias que habían vivido allí y que simplemente traspasaban digamos un terreno que tenían allí de su casa donde vivían en su propiedad a un piso con todas las consecuencias que yo llevase y gente mayor jubilada que tenían sus ahorros para vivir allí y al final pues se quedaron sin sus sueños, sobre todo sueños frustrados Bueno, estamos hablando de una operación en la trama urbana que bueno, que se vio dificultada con la paralización en pleno boom inmobiliario que bueno, los afectados no quieren que haya ningún tipo de excusa, ¿no? porque como bien dices Marcelo, el tiempo no se puede recuperar pero las circunstancias económicas pues obligaron a la paralización de estas obras tú cuéntame cómo fue todo el proceso, esa paralización y cuándo empezó la lucha y cómo ha sido esa lucha y sobre todo vamos a contextualizar pues las circunstancias, ¿no? del parón de esas obras Pues mira, todo comenzó con una reunión de unos cuantos vecinos nos reunimos un día en un centro social aquí en Cádiz y como te he dicho era un niño y un poco para... nos reunimos con un abogado para que nos asesorase nos comentase qué es lo que estaba ocurriendo y qué es lo que podía pasar y todo ello debido a eso, a que había una fecha por contrato de entrega de la vivienda y veíamos que nada más que se producían retrasos y retrasos y retrasos y bueno, incidir un poco en que todo esto, toda esta confianza que depositábamos todos estos vecinos en esta situación fue a causa de que el propio promotor era un vecino nuestro con los que mis padres han jugado de chico todos los vecinos los conocíamos y teníamos cierta confianza en la cual porque íbamos a desconfiar de alguna persona que... pero todo esto se fue complicando, se fue enmarañando y llegó un momento en que ya no podíamos esperar más teníamos que movernos, teníamos que hacer algo y empezamos a organizarnos y a llamar a puertas y puertas y puertas y hemos acabado desde defensor del pueblo hasta altas instancias de la Caixa de entidades bancarias, de en fin, de diputación, de juzgados hasta que llegó todo esto y llegó el concurso acreedores y ahí un poco ya nos estábamos viendo que teníamos la soga al cuello e incluso hemos llegado a buscar soluciones, inversores extranjeros grupos inmobiliarios, creo que no nos ha quedado ninguna puerta por llamar creo que nos conocen en todos lados y manifestándonos, yendo a medios de comunicación y haciendo que esto se conociera Bueno, familias afectadas en torno a 60 Sí, entre 60 familias, cada una con una casuística diferente y muy compleja esto no ha sido nada fácil solucionarlo y estamos hablando de que son personas, incluso hay personas muy mayores que no conocen y no saben casi ni escribir y ha sido súper complejo Cuando las reacciones de las familias que pueden ahora disfrutar si en breve se terminan de construir estas obras estarán muy contentas las reacciones habrán sido, pues imagino, positivas y de alegría Bueno, aquí de inicio nos encontramos con tres clasificaciones porque aquí había personas que vivían en aquel barrio como era mi caso, yo he vivido en aquel barrio, me he criado allí entonces lo que se nos ofreció fue un contrato de permuta hubo gente que estaba allí pero con contratos de alquiler de renta antigua de estos de que eran vitalicios y tal y cual y luego había gente que había comprado una vivienda en la futura edificación entonces nos encontramos con, ya de por sí, ya esa era una complejidad que estamos hablando de tres situaciones muy diferentes luego a la hora de solucionar este tema pues se le ha propuesto a esas 60 familias como te he comentado de que la opción de que o bien recuperasen el dinero invertido o bien continuasen con la promoción entonces hay gente que se ha cogido al dinero y ya está disfrutándolo o se ha ido a otro sitio o simplemente se compró una vivienda en otro lugar y no tenía necesidad de seguir con la vivienda digamos que esa gente ya está con esa solución, digamos, completa entonces los que quedan son las personas que han continuado con la vivienda o que quieren continuar con la vivienda y hace poco tuvimos la noticia de que, bueno, el tema de la licencia de obra ya tenían el ok y bueno, pues todo tira para adelante ¿Os han dicho más o menos qué fecha tenéis para la finalización de las obras? Plazo normalmente no hay pero sí es cierto de que se espera que las obras se reanuden este mismo año pero hablar de plazo en este tipo de cosas es... Y con la experiencia que tenéis, imagino que conviene Sí, porque no se ha cumplido ni una sola fecha que hemos dado nunca y porque siempre se retrasan, eso es normal Has dicho una cosa muy interesante, claro, de esas familias muchas de ellas pues tiraron la toalla y a pesar de haber invertido el dinero pues tuvieron que buscar otra solución a sus vidas incluso hay gente que volvió a comprar, a invertir en otra vivienda gente que se fue de alquiler pero gente que siguió esperando a que llegara este momento Sí En algún momento hay gente que ha perdido la esperanza y con motivo a decir esto ha sido una situación muy compleja pero bueno, siempre hemos tenido ese... yo por lo menos a nivel personal siempre he tenido esa fuerza y esa voluntad de seguir para adelante e intentar llegar hasta el final picarse a donde llegase pero hasta el final siempre que hubiera una puerta que se pudiera abrir tocarla y por eso hemos acudido hasta, ya te digo, grandes empresas inmobiliarias en las que hemos presentado proyectos, hemos hecho planes de viabilidad hemos hecho, en fin, cosas que ni nos imaginábamos y hemos tenido que aprender cosas también que tampoco creíamos que íbamos a tener que aprender nunca y entre ellos le concursar con nuestros compañeros abogados José María Puelle y Ricardo Torres y bueno, en fin Mucho tiempo esperando También importantísima que sin eso sería imposible hablar de esta resolución la intervención del Ayuntamiento de Cádiz que tras más de dos años de negociación con las entidades bancarias con la entidad bancaria en este caso pertinente pues se ha conseguido dar este magnífico anuncio y yo creo que bueno, que si no es por la implicación todas las partes no se podía haber llegado a esta magnífica noticia Ya hace muchos años que llamamos a las puertas del Ayuntamiento nos reunimos con todos los grupos políticos les contamos nuestra situación y si es cierto que la llegada de este equipo de gobierno pues significó un cambio total también la circunstancia de que estábamos en pleno concurso de acreedores que la entidad bancaria había, bueno iba a ejecutar la hipoteca sobre el terreno que existía y eso nos dejaba con pocas opciones entonces el papel del Ayuntamiento de mediar en la situación de coger a todas las partes por separado primero y conocer el detalle de la situación e intentar buscar una solución para todo esto pues ha sido crucial ha sido crucial y sobre todo bueno aquí aprovecho para agradecer a por supuesto a Martín Vila que es el principal contacto nuestro en el Ayuntamiento y como funcionario principal del equipo de funcionarios del Ayuntamiento se me ha ido el nombre, perdón No te preocupes o sea, un agradecimiento unánime por parte de todos los afectados eso no cabe duda y bueno, son 90 viviendas aproximadamente si no me equivoco en cifras y 60 familias afectadas muchas de ellas, como bien dices tuvieron que renunciar a esta opción de conseguir esta vivienda finalmente otras pues van a poder tener su vivienda por fin en un lugar que bueno, como bien dices tú te criaste de pequeño bueno, hace 20 años ha cambiado muchísimo aquella zona ahora está más integrada en la ciudad como todos los barrios de Cádiz que se intentan que todos estén más integrados en la ciudad y yo creo que la recuperación de esta barriada va a ser muy importante para la capital y sobre todo porque no debemos desistir en ese empeño de que Cádiz pueda tener viviendas Sí, desde el punto de vista no solamente social sino también desde el punto de vista de urbanismo de la ciudad y bueno, me acaba de venir el número Alejandro Jone, por supuesto de la mano de Alejandro Jone hemos conseguido de que una parte vital de viviendas de tipo social de VPO y ese tipo de cosas que hay un montón de viviendas en esa parcela se van a construir pues de encabida muchos jóvenes y mucha gente que está desesperada por encontrar una vivienda aquí en Cádiz y creo que eso también es un punto muy positivo para la ciudad Bueno, estamos viendo imágenes precisamente de esa zona bueno, Marcelo tú ahora mismo qué planteamientos tienes porque vamos tú, feliz y tú sí vas a tener esa vivienda Sí, sí, sí mi idea es algún día poder poder regresar aquí porque bueno es donde me he criado donde he nacido y me gustaría que mi hija también conociera esto Y sobre todo ese mensaje como he leído en la entrevista tuya en un medio de comunicación de que esto no se vuelva a repetir Sí yo eso es un llamamiento que también quería hacer en una situación que ha ocurrido aquí en Cádiz y que se ha solucionado de una manera excepcional porque no se dan muchos casos como este a nivel nacional que se hayan solucionado de la manera que la hemos solucionado aquí Estamos ante un hito a nivel nacional de que un conflicto de este tipo se haya solucionado de una manera tan cordial entre todas las partes y creo que es de remarcar de que todas las fuerzas políticas tanto locales provinciales regionales y nacionales aún en fuerzas para que este tipo de situaciones no se den más y yo quiero que sobre todo tomen conciencia de que hay ciertas leyes que habrá que cambiar hay ciertas cosas que habrán que cambiar pero no puede sufrir este tipo de situaciones es el pueblo Pero Casa tiene también pendiente y tiene previsto la construcción de más viviendas en esta zona de la ciudad como tratamos este espacio aquí en El Mirador queremos insistir en la dificultad que tiene Cádiz para la construcción de viviendas el boom turístico que también afecta de alguna manera beneficia muchos aspectos pero en otros perjudica a la hora de poder vivir en Cádiz una ciudad que la vivienda es cara por las circunstancias turísticas y de terreno que tiene pero sí que es verdad que con acciones como estas y con la construcción de viviendas de otro tipo sociales de protección pues se puede conseguir que la gente no tenga que salir de la ciudad para vivir en otras localidades vecinas Sí, de hecho un dato importante cuando estuvimos hablando con grandes potencias inmobiliarias y este tipo de empresas pues un dato muy curioso fue que en aquel entonces en España solamente se conocían dos promociones inmobiliarias en la situación que está esta de la calidad y categoría de lo que estamos hablando una estaba en la playa de la concha en primera línea de la playa de la concha y otra es esta a nivel nacional no existía una promoción de tal envergadura como la que estamos hablando aquí estamos hablando de una promoción que va a quedar en primera línea de la playa con un parque justo delante y en la playa de la victoria hay una ciudad que no puede crecer en horizontal sino que tiene que crecer en vertical así de las últimas parcelas que quedan en Cádiz edificables bueno algunas personas que no conocen Cádiz bueno dirán bueno los chinchorros ¿por qué los chinchorros? como bien has explicado la situación geográfica donde se encuentra lo cierto es que es San Juan Bautista es la zona de la que estamos hablando popularmente conocida como los chinchorros y bueno una zona que se va a ver beneficiada por esta construcción eso va a implicar que allí se construyan también se abran negocios que la gente pueda tener una actividad en el día a día los colegios las familias en definitiva hacer crecer la ciudad de que bueno por culpa de acciones como estas y de paralizaciones de obras que no se puede permitir en una ciudad como Cádiz pues se ha visto muy afectada ¿no? sí sí y bueno lo de los chinchorros de chico cuando me cuando me crié allí pues una de las calles de de aquella zona o aquello era un barrio muy ratonero no sé si lo recordáis pero era un barrio muy ratonero de las calles chiquititas recordaban al estilo árabe ¿no? de muy y y uno de 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 esas calles en en el barrio pues le decían el de los chinchorros y se me ocurrió pues bueno denominar a todo aquello con ese nombre a todo este proyecto que comenzamos entre unos cuantos y y así se quedó ¿así se quedó? sí ¿cuántos sois en esta asociación? aunque bueno las familias afectadas son muchísimas pero los que habéis luchado realmente Marcelo bueno la voz cantante diga la junta directiva ha estado formado por 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 varias personas hemos ido hemos tenido ciclos aunque yo siempre he estado a la cabeza siempre he estado pero sí hemos tenido hemos tenido momentos y y bueno al final todo todo el tramo final este con 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 la llegada del nuevo grupo de gobierno bueno y eso hemos estado cinco personas creo he estado ha estado los dos abajo como te he dicho Osamaría Puelle y y Ricardo Torres Fariña y y Cristóbal Barco como compañero también de este este y bueno los cuatro hemos estado en luchando y llamando a cada puerta e intentando buscar soluciones por todos sitios Marcelo prácticamente toda la vida si luchando por esto era un niño cuando cuando comenzó todo esto yo no sé ni lo que era esto yo tenía que aprender derecho mercantil yo tenía que aprender muchísimas cosas que que ni me imaginaba que iba a a conocer algún día bueno pues recordemos que en esta resolución como dice Marcelo la mejor a la que se podía haber llegado dada las circunstancias porque bueno conocemos muchos casos que con el boom inmobiliario en España pues no han tenido el fin que ha tenido esta este problema en Cádiz pero bueno por hacer un recordatorio después de conocer la noticia en enero de 2019 este año CaixaBank que es la entidad bancaria terminó de pagar el dinero acordado a las personas que decidieron renunciar a sus pisos y ahora con la aprobación de la licencia de obra pues la otra mitad de las personas que decidieron pues continuar con la esperanza ¿no? de tener sus viviendas pues a ver si en poco tiempo las pueden conseguir las pueden tener y yo creo que son familias que bueno han perdido 20 años de su vida que es poco decir son muchas familias ya con los hijos mayores y han tenido que plantear su vida de otra manera bueno la felicidad el final feliz de que se va a encontrar con su vivienda terminada también hemos pasado momentos duros y difíciles es decir yo he tenido que escuchar situaciones muy dramáticas ¿no? yo te recuerdo ahora un caso que para mí es de lo más doloroso que he pasado que la hija de una señora mayor que estaba desesperada la había perdido todo en esta situación y su hija me llamaba diciendo que su madre estaba en el balcón y que se estaba amenazando para tirarse porque estaba ya desesperada que estaban incluso teniendo que acudir a asuntos sociales porque es que se habían quedado sin nada y todo esto pues a mí lo que me hacía era batallar más todavía ¿sabes? y me pareció una situación muy 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 injusta hombre familias que se quedaron sin dinero y sin casa sí porque la inversión fue grande al principio como todas las promociones de este tipo sí y gracias a Dios de que bueno tenían familia porque iban a vivir a casa de hijos de tal porque a lo mejor no recordáis este detalle pero las personas que vivían allí o los acuerdos de que se llegaron con la empresa la empresa le pagaba una vivienda en régimen de alquiler mientras durase la construcción de la promoción llega un momento en que estas personas los propietarios de esta vivienda le dicen oye que es que no nos están pagando tu alquiler y te voy a tener que echar y muchos de ellos tuvieron denuncias por parte de sus arrendatarios de que se fueron del piso porque no le estaban pagando los alquileres y muchos de ellos se vieron en la calle de golpe por razo y se tuvieron que ir corriendo a casas de familiares o los que pudieron los que tuvieron más suerte encontraron una vivienda en otro sitio pero la mayoría lo que tenían era lo que había allí y una situación muy dramática porque tampoco es agradable para ellos mismos que se han visto que tenían una vivienda allí viviendo perfectamente tener que acudir a auxilio de que sus hijos los acojan en sus viviendas y tal y cual y les ha sido muy duro ese tema pero en esa situación pero bueno al final conseguimos sacar una sonrisa la lucha ha merecido la pena Marcelo hombre no nos gusta que pasen estas cosas porque 20 años si ponemos nombres y apellidos a las familias y si ponemos situación a cada una de esas familias cada una tiene una vida distinta y evidentemente como dices a quien tuvo la suerte de tener que les acogiera o otras circunstancias económicas que le permitiesen vivir en otro lugar alquilar o renunciar a lo que habían invertido y volver a invertir en otra casa pero yo supongo que la mayoría de las personas que solo se puede invertir una vez en la vida en una vivienda nadie tiene el dinero sobrante los ciudadanos de a pie para poder solventar de buenas a primeras un duro palo como este entonces si ponemos nombres y apellidos a las personas afectadas es dramática la situación insistir en que esto no tiene que volver a pasar pero desgraciadamente ocurre y sobre todo como tú bien has dicho son 20 años 20 años te puede cambiar la situación de la vida muchísimo puedes pasar de un momento a tener una situación muy estable y tal y cual a no tenerla tan estable incluso a fallecer como ha ocurrido como hemos tenido asociados afectados y tal que han fallecido ya no eran su vivienda nunca y ahora pues bueno tienen temas de herencia con hijos con familia o incluso matrimonios que se han separado o en fin es que es la vida misma 20 años es parte importante de la vida además imagino que la gente que invirtió en estas viviendas en esa época de la vida donde tienes que plantearte cómo vas a vivir tu futuro pues es la época más dura sí se hace duro recordar todo esto del pasado y todo lo que hemos vivido pero y sobre todo ponerle cara a las familias ¿verdad? sí gracias a Dios muchos de ellos ya ya en su situación recuerdo alguno de ellos recuerdo a Carmel a la ventanita y la llamaba así porque en aquel barrio ella vivía las casas daban a un lado a otro lado de la calle dependiendo de tal pero la puerta de su entrada daba a la calle opuesta a la mía pero tenía una ventana que daba a mi calle y ella cuando era un crío siempre me yo llamaba a la ventanita y siempre me echaba un caramelo entre la reja de la ventanita y ella ha pasado una situación también muy complicada y yo era conocedor de eso y yo siempre he intentado de que de que su suerte cambiase y creo que lo ha hecho no es una situación en la que estemos hablando de justicia como he dicho al principio esto no es justicia perder 20 años de tu vida no es justicia pero se hace menos menos doloroso Marcelo ¿se le seguirá llamando a los chinchorros a aquella zona? Bueno pues no lo sé o habrá que rebautizarlo de momento vamos a intentar que todo el proceso que hemos llevado a cabo que hemos llegado hasta aquí acabe con operarios y gente trabajando allí poniendo ladrillos y que aquello acabe completamente y entonces pues seguramente lo celebraremos y y bueno ya después ya veremos lo que hacemos Bueno pues una magnífica noticia como dices bueno es lo mejor que se podía dar pero no es lo entrecomillamos una buena noticia por los 20 años perdidos la noticia mala es que ocurran estas cosas y que sobre todo pues una paralización de las obras una quiebra de una empresa negociaciones con entidades bancarias todo lo malo que puede traer hablando coloquialmente para que nos entiendan y sin entrar en detalles estaba prevista la visita también del abogado de vuestra asociación que nos hubiera hablado de una forma más técnica pero no hace falta porque bueno a nivel social lo que importa es que esas familias muchas han sufrido la mayoría aunque ahora tengan su vivienda el sufrimiento no se lo quita nadie y sobre todo bueno la felicidad para aquellos que podáis disfrutar de estas casas y ese mensaje claro desde parte tuya no en nombre de toda la asociación y de los vecinos que esto no vuelva a ocurrir bueno ahora tendréis también que conformar una asociación de vecinos imagino tendréis que hacer ya de cara al futuro cosas que que de alguna manera borren ese pasado sí lo intentaremos lo intentaremos aunque es difícil borrar lo que ha pasado es difícil pero bueno lo veremos con un poco más de optimismo de alegría es lo que toca ya toca Marcelo muchísimas gracias muchas gracias a ti bueno hacemos una pequeña pausa y volvemos con más asuntos sociales en este caso porque una entidad de como Afanas vuelve a repetir por cuarto año consecutivo en este caso en San Fernando su festival benéfico de carnaval muchísimas agrupaciones que nunca se niegan a formar parte de este tipo de eventos para ayudar a toda la comunidad de Afanas vamos a hablar precisamente con ellos ahora después de publicidad chau